Seguimos con más de noticias, y vimos también con la llegada de la pandemia, incluso antes de la aplicación con mayor fuerza de algunos servicios, como la telemedicina, la atención domiciliaria, porque antes nos habíamos obligado simplemente a ir al consultorio del médico para la atención, a menos que fuera una emergencia muy grave, o incluso cuando veíamos al pasado, el médico de cabecera o familiar que visitaba las casas. Pero ahora vamos a ver cuáles son esas innovaciones que hoy en día se presentan en la atención de la salud. Para ello nos acompaña el doctor Andrés Simón González Silet, quien es además el director de Beneemergencia y Asistency, que además son empresas que ayudan a promocionar la atención y la innovación en nuestro país. Un gusto recibirlo, bienvenido. Daniela, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver la innovación. ¿Qué tenemos hoy en día? Porque hablamos de innovar, hablamos de que la ciencia avanza, la tecnología también, pero ¿cómo se han adaptado los médicos a estos tiempos? Muy bien, pues la palabra innovación y el concepto de innovación en salud es bastante amplio y me encantaría poder resumir un poco qué estamos haciendo hoy en día los venezolanos y los proveedores de nuestro país al respecto. Lo primero, como médico y empresario, debo decir que la mejor y mayor innovación que está ocurriendo en esta era de la salud no tiene que ver tanto con la curación, que continúa avanzando, sino con la transformación de los modelos de salud. ¿Y a qué me refiero con esto? La transformación en cuanto a que los modelos de salud puedan evolucionar desde lo curativo hacia un espectro más amplio de la vida de los seres humanos, como por ejemplo, es los aspectos emocionales o también los aspectos económicos. Con esto, lo que estamos viendo es muchos sistemas de salud que se están reinventando para buscar no solo atender a las personas, sino también para poder disminuir los costos de atención, para mejorar la calidad de vida de aquellos que no solamente están enfermos, sino que los que están, los que gozan de bienestar. Por otro lado, desde el punto de vista de innovación es imposible dejar por fuera la tecnología, que representada por la telemedicina, que hoy en día ya no solo va del contacto remoto con los médicos generales, sino también se han incluido las especialidades médicas y ya una persona para hablar con un cardiólogo no tiene que esperar días o semanas, sino que lo puede hacer de manera inmediata y en tiempo real, lo cual va a ayudar mucho a cómo las enfermedades, sobre todo aquellas que son de tipo crónico, pueden modularse de mejor manera y pues evidentemente en esta tecnología también se incluyen las aplicaciones móviles y cómo la salud ya salió de los hospitales y la clínica y los consultorios a la mano y la casa de las personas, que viene siendo un tercer punto muy importante de innovación, que es esa transferencia de los médicos y de la salud desde la clínica a la casa, que trae pues una capacidad de mejor curación, una capacidad de utilización de menores de los recursos y al final del día, el último punto que me gustaría abordar con respecto a la innovación, es esa capacidad de masificar la salud, pero de una manera individualizada. Quiere decir que hoy en día tenemos modelos que están enfocados a las poblaciones enteras, pero tomando en cuenta las particularidades de cada una de esas personas o de los pacientes para poder pues tener un resultado no solamente más amplio, sino también mucho más acertado en el tiempo. ¿Cómo lograrlo? Vemos cómo el historial clínico es fundamental en toda revisión de pacientes, sin embargo, cuando vemos aplicaciones, cuando tenemos sistemas automatizados, cómo hacer de que el paciente se sienta humanamente atendido y además tengan todos realmente las condiciones necesarias para que este paciente, si cuenta con una alergia, si tiene algún tipo de deficiencia en la salud, algún antecedente familiar, no se vea afectado a través de la automatización. Correcto, es fundamental y aquí estamos hablando que para lograr este cambio necesitamos darle los incentivos correctos a las personas y a los pacientes para que utilicen los servicios de una manera no solamente organizada sino progresiva, que es lo importante. Es decir, cambiar la cultura de me duele la cabeza, me voy a un hospital, a me duele la cabeza, de repente déjame hacer dos clics en una aplicación móvil o llamar a un teléfono y tener un médico a la mano. De esa manera es como lo estamos haciendo hoy en día y en Venezuela hemos tenido la oportunidad desde el 2019, incluso antes de la pandemia, de comenzar con sistemas de telemedicina pública, por ejemplo, a través de los cuales no hay que explicarles mucho a la población y los pacientes de qué hacer, sino una sola indicación, que es cuando se sientan mal, nos llaman a nosotros, nos dan clic para que el médico sea quien pueda guiarlos a través del proceso de salud y no necesariamente guiarnos por las creencias o de repente por lo que nos diga un vecino o un familiar, sino que nosotros los médicos ahora seamos no solamente curadores y promotores de salud, sino también la guía de quien te puede llevar de la mano a través de todo el proceso. Por supuesto, hay patologías que pueden ser atendidas por teléfono y aplicaciones, otras que deben tener luego una visita directamente al consultorio del especialista o que el especialista vaya a casa, esto va a depender de lo que esté sucediendo con el paciente. Pero ¿qué pasa con esas personas que dicen, pero yo necesito que me vean, que me revisen, que me tomen el pulso o que me revisen mis signos para saber vitales, para saber si estoy bien? ¿Cómo hacer ese cambio y cómo explicar científicamente que sí se puede hacer un diagnóstico o ayudar y guiar al paciente con un tratamiento vía telefónica? Muy importante, fíjate. En nuestra experiencia de cientos de miles de casos desde que comenzó particularmente la pandemia, saber que somos una empresa, una empresa venezolana que cumple 19 años este año con muchísima experiencia en la atención domiciliaria y atención primaria, pues después de estos cientos de miles de casos, nosotros hemos podido evidenciar que hasta un 30% de los casos puede ser resuelto de manera efectiva a través de la telemedicina. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todavía, a pesar de la telemedicina ser una gran herramienta para poder masificar y dar atención oportuna a las personas, todavía hace falta ese trato humano, esa cara a cara del paciente con el médico que además hace que la medicina tenga ese don humano que jamás va a perder y que es muy importante, no solamente en el proceso de comunicación, sino también en el proceso de curación de la persona y es por eso que bueno, ese otro 70% de casos requiere de la atención en casa y de esa forma es que nosotros hemos también, no solamente diseñado los servicios de Benemergencia y Asistency de esta manera progresiva que va desde un médico que te atiende por teléfono o por una videoconsulta y que él mismo es el que dictamina si te tiene que mandar un récipe, digamos por email o si por el contrario te envía un médico a tu casa que va a llegar en menos de 40 minutos y si por el contrario es una emergencia como imagínate un infarto, pues ese mismo médico te puede decir no, déjame enviar una ambulancia para llevarte al hospital o a la clínica, entonces en resumen, lo importante más allá de ese sistema de triaje que es fundamental, ese sistema de clasificación para saber quién queda en casa o quién se va a la clínica, lo más importante es contar con un sistema de salud y no solamente un servicio aislado, por eso que digamos la invitación es que no solamente desde el ámbito privado sino también desde el ámbito público y eso es fundamental también dentro de la innovación que tenemos que buscar en la salud, pues se fomente la utilización de los sistemas como parte de la solución y no solamente de punto de casos aislados. Doctor, vamos a ir a una pausa, regreso, vamos a seguir conversando sobre las innovaciones en salud, en la atención y además, bueno, tenemos un punto diferencial en nuestro país y lo han dicho venezolanos que se han ido afuera de la frontera, ese trato de los médicos venezolanos que es muy diferente al resto del mundo, como no perderlo y conservarlo, vamos a verlo al regreso, el doctor Andrés Simón González Ilet nos seguirá acompañando, médico general y director de estas empresas. Preguntas, comentarios, redes sociales, arroba salud que bajo gb, arroba ni las botas salas en instralight, volvemos. ¡Gracias!